Tiene la palabra el diputado Emiliano Giacobitti. Gracias, señor Presidente. Tengo poquitos minutos para un tema muy importante, así que los voy a usar rápido. Creo que todos acá coincidimos con la importancia que tiene la educación, el sistema educativo, todos coincidimos y nos interpelamos sobre qué es, si no el único, el más eficiente motor de ascenso social que tiene nuestra Argentina. Creo que todos tenemos en claro, y recién Maxi Ferraro hablaba también de ello y otros diputados, pero él en nombre de nuestro bloque, y hablamos de la brecha digital, de la brecha digital que se suma a uno de los tantos efectos que tiene esta pandemia, que así como te deja ver y saca a la superficie cosas muy buenas, y en eso quiero rescatar todo el esfuerzo solidario que están haciendo los docentes, los trabajadores de la salud, y todos los voluntarios que existen trabajando para resolver estos problemas, también nos saca nuestros defectos. Y uno de esos defectos tiene que ver con las desigualdades educativas. Yo les quiero contar una historia, porque tengo poco tiempo, que es la historia de Luisa. Luisa vive a 40, 50 cuadras de acá, en el playón Rivadavia. Ella es una recuperadora urbana que trabaja, el otro día estuve charlando, no por primera vez, pero sí un rato largo con ella, para ver cómo estaba viviendo este proceso, mientras hacíamos entrega de unos materiales de protección que nos habían donado con algunos voluntarios, y ella me contaba cuál era su nueva preocupación que le había dejado la pandemia. Que como ella no tiene acceso a internet, no puede tener acceso a internet, lo que hacía ahora para rebuscársela y que sus hijos se atracen lo menos posible, dos hijos, uno que va a la escuela primaria y otro que va a la universidad, cuando ella va a trabajar, deja el teléfono en la casa para compartir los datos y que así se atracen lo menos posible. ¿Saben cuál era su preocupación? No era saber si estaba haciendo lo correcto o no, sino porque tiene bien en claro que la única forma de que sus hijos puedan tener la mayor cantidad de probabilidades de progresar en la vida era la educación y era esa inversión que ella estaba haciendo dejando el teléfono en su casa. Sino que su preocupación era saber que cuando llegara la cuenta le iban a cortar el teléfono. Porque no la va a poder pagar. Ahora me parece que nosotros tenemos que interpelarlos y en esto interpelarnos todos en qué es lo que estamos haciendo nosotros. También al diputado del Caño y a la diputada del Plas las escuché hablar de este, que era una de las tantas problemáticas que hay, pero creo que merece que nosotros nos involucremos ya. Por eso con Carla Carrizo, con Dolores Martínez, con Fede San Barbide, entre otros, también Gonzalo del Cerro, el 27 de marzo presentamos un proyecto para que desde el Ejecutivo no se pueda cobrar los datos que se utilizan para entrar en plataformas educativas, tanto para los estudiantes como para los docentes, que también ahora no sólo tienen un sueldo que en la mayoría de los casos no les alcanza, sino que van a tener que invertir parte de ese sueldo para poder hacer su trabajo. Me parece, y quiero anticipar, y así como todos hablamos del consenso que logramos en la Comisión de Educación, y en eso quiero felicitar a Blanca, a su Presidenta, creo que es fundamental que lo pongamos en la agenda, porque como Luisa hay cientos de miles en la Argentina, porque las nuevas cifras de UNICEF dicen que el 59% de los jóvenes van a ser pobres en la Argentina con los nuevos 700.000 pobres jóvenes que nos va a dejar esta pandemia. Así que me parece que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que generar el consenso necesario para por lo menos desde acá hacer lo posible para que esa brecha educativa que nos trae esta brecha al acceso digital que nos potencia la pandemia sea la menor posible. Y para darle certeza a las tantas Luisas que lamentablemente todavía siguen viviendo en la Argentina sin poder tener acceso pleno a sus derechos. Así que quiero avisarles que en la próxima sesión, que entiendo va a ser la semana que viene, voy a hacer un pedido para apartarnos del reglamento, así como nos apartamos ahora, para tratar este proyecto y vamos a, si es que no llegamos, a lograr tratarlo de vuelta. Pero sobre todo pedirles, si hay que modificarlo, modifiquémoslo, pero el problema de las Luisas, tenemos que solucionarlo, podemos solucionarlo nosotros, lo único que vamos a estar haciendo es que alguna empresa no tenga una riqueza adicional por la pandemia, no le vamos a estar sacando nada a nadie y vamos a estar dándole por lo menos un empujón a Luisa para tener la certeza, no de que no se le va a cortar el teléfono, que no es lo que le importa poder seguir mandando WhatsApp, sino solucionar la urgencia de que sus hijos no tengan una peor educación por no poder tener acceso a la conectividad. Nada, pedirles el compromiso a todos de eso y avisar que me parece importante que lo tratemos lo antes posible porque no creo que pronto vuelvan los chicos a las aulas, seguramente no va a pasar eso en las próximas semanas, así que cada vez va a ser más y más esa brecha que se va a ir produciendo. Muchas gracias. Gracias, diputado Jacobi.